Buenas tardes. Os voy a hablar en esta grabación del producto de matrices y de sus propiedades. Una primera propiedad, cuando tenemos, por ejemplo, supongamos que tenemos dos matrices A y B, vamos a suponer que son matrices cuadradas, pero en principio también vale lo que diré para matrices que sean rectangulares siempre que se puedan multiplicar. Bueno, pues en general no se cumple que A por B es igual a B por A. Esto se llama, es decir, no se cumple la propiedad conmutativa. Cumple la propiedad conmutativa. Bueno, esto lo hemos visto en clase y basta, por ejemplo, con encontrar un contraejemplo. Contraejemplo. Pues mirad, el que tenéis en el libro, que es bien claro, considerad que tenemos la matriz 1, 3, 5, 7 y la matriz 2, 4, 6, 8. Pues si las multiplicamos, como ya sabéis, nos da la matriz de elementos 20, 28, 52, 76. Y si lo hacemos al revés, ahora cambiamos el orden de los factores, pues en este caso nos da otra matriz, que es la matriz de elementos 22, primera fila, primera columna, 34, 46, 74. Como veis, estas dos matrices no son iguales, por lo tanto, es falso que hemos encontrado un contraejemplo de la propiedad conmutativa. Así que tenemos que decir que la propiedad conmutativa no es válida. Por eso pongo la desigualdad. A por B no es igual a B por A en general. Bueno, otra propiedad es la propiedad asociativa. Bueno, esta sí se cumple. Cuando multiplicamos tres matrices, primero podemos multiplicar A por B, las dos primeras, y lo que resulta es multiplicarlo por C. O bien, también podemos multiplicar primero B por C, eso es lo que indica el paréntesis. Primero hacemos ese producto y lo que nos dé lo multiplicamos por A. Pero por A por la izquierda, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, esto y esto es lo mismo, y esta propiedad es la que llamamos propiedad asociativa. Esta sí se cumple. Bueno, más cosas, si A es una matriz cuadrada, decimos que tiene inversa, tiene asociada una matriz inversa A-1, si se cumple lo siguiente. Si al multiplicar A por A-1, obtenemos la matriz I-identidad. Y también, si en ese caso es una excepción de la propiedad anticonmutativa, si hacemos la multiplicación cambiando el orden de los factores, en ese caso, en ese caso, también se obtiene la matriz identidad, siendo I la matriz identidad, la matriz que tiene en la columna, en la diagonal principal, unos, ¿vale? solo unos. Y como es una matriz diagonal, el resto de elementos es cero. Esta se llama matriz identidad. Matriz identidad. O sea, que la identidad hace el papel de neutro para la multiplicación, con respecto a la multiplicación del conjunto de las matrices cuadradas, de un mismo orden. Bueno, más cosas. No todas las matrices, por cierto, no todas las matrices tienen asociada una matriz inversa. Lo voy a escribir porque es importante. Cuidado, pero ojo. No todas las matrices cuadradas, lo veremos más adelante, tienen asociada matriz inversa. Si la tienen asociada, esta es única. En el caso de tenerla, demostraremos más adelante que solo hay una, es única, no hay más de una. Bueno, voy a pasar la página. Aquí estoy hablando de matrices cuadradas. Y aquí, en particular, en este contraejemplo, también. Muy bien, ahora vamos a hablar de otra propiedad. Cuatro. Que es una combinación, bueno, la dejo para el final esta. Voy a hablar del producto no simplificable, lo que llamamos producto no simplificable. Lo llamamos así. Y con la operación producto no se puede, no, esto que voy a escribir no se cumple. En general. Si tenemos que A por B es igual a B por C, A por C, de eso, de esta igualdad, no se desprende que B tenga que ser necesariamente igual a C. Esto lo tenéis aquí en el libro, en la página en la página 35 del libro. Es como si tachasemos la A y la A, eso no se puede hacer. Esto no es cierto. Esta implicación no es cierta. Vamos a encontrar un contraejemplo. Voy a citar el mismo que tenéis puesto en el libro. Si encontramos un contraejemplo, suponiendo que esto se pueda hacer, pues ya habremos demostrado que en general esto no es válido, que es lo que significa la implicación barrada, así, con una barra. Bueno, pues el contraejemplo es este que tengo en el libro. Imaginad que A es igual a 1, 2, elementos de A, una matriz cuadrada. Vamos a suponer matrices cuadradas de orden 2. Esta es una, A. Luego, vamos a suponer que B es la matriz 4, 8, 3, 2, y que la matriz C es menos 4, 2, 7, 5. Bueno, pues al multiplicar A por B nos da, haciendo los cálculos, lo tenéis en el libro, la matriz 10, 12, 20, 24. Esto es lo que obtenemos al multiplicar A por B. Y al multiplicar A por C, nos da 10, 12, 20, 24. Es decir, lo mismo. Partimos de esta suposición, que este producto es igual. Pero, sin embargo, fijaros que de esto no se puede concluir que B sea igual a C. Pero esto no es igual. Por lo tanto, este es un contraejemplo válido que demuestra que esta implicación no es válida en general. La propiedad la llamamos del producto no simplificable. Daros cuenta de que esto con los números reales no sucede. Con el conjunto, con la multiplicación de números reales esto no ocurre. Es una propiedad que nos sorprende. De números reales, por ejemplo, pues esto sean enteros o racionales o irracionales esto no sucede. Porque si a ver, podríamos poner si 9 por 2 es igual a a ver, vamos a suponer A, B y C. Por ejemplo, es una comprobación. si A es igual a 2, B es igual a 3 y C es igual a... No, tendríamos que buscar un ejemplo. Ahora no quiero buscarlo vosotros. No encontraréis ningún contraejemplo que haga que si esto es cierto no se cumpla que B es igual a C. Esto es siempre cierto. Si sois capaces de encontrar un contraejemplo, que no lo encontraréis, veréis que esto es imposible, ¿no? Que no se cumpla la implicación. La implicación siempre se cumple con el producto de números reales, pero con el producto de matrices no se cumple en general. Por eso hemos buscado un contraejemplo para demostrar eso precisamente que en general pues esto no es cierto. En cambio, con la multiplicación del número reales sí, y se le llama propiedad simplificativa. Propiedad del producto o propiedad de simplificación. ¿No? 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 Fijaros que es muy fácil de mostrarlo, además, no tenemos por qué rompernos la cabeza. Si pasamos A por C al segundo miembro nos queda esto. Y sacando factor común de A nos queda B B menos C igual a cero. Lo cual solamente es cierto si A es igual a distinto de cero o bien si B es igual a C. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como se puede suponer que A en principio no es cero con A distinto de cero pues lo demostramos rápidamente. No hace falta buscar contraejemplos. ¿No? Porque es cierta. No acabaríamos nunca de buscar un contraejemplo porque no existe. Bueno, pues como veis cuando cuando pensamos en propiedades que son muy intuitivas y ciertas en los números reales estas propiedades trasladadas al conjunto de las matrices a veces no son ciertas como esta. También como la conmutativa la propiedad perdón la no conmutativa o anticonmutativa. Bueno otra propiedad a remarcar es la de la de los divisores de cero llamados divisores de cero cuatro esta sería la quinta ¿no? Quinta. En los números reales vamos a poner aquí números reales estáis acostumbrados a que cuando dos números multiplicados son cero eso es porque o bien a es cero o bien b es cero o una de dos ¿no? O una cosa o la otra. Bueno eso aquí no va a suceder con las matrices con las matrices con las matrices eso no va a pasar cuando vamos a suponer que son matrices cuadradas por ejemplo con las matrices cuadradas vamos a suponer que a sea la matriz de orden 2 tenéis un ejemplo en el libro de elementos 2, 3, 4, 6 y b que sea la matriz la estoy copiando del libro es el ejemplo que os pone en el libro en la parte de a la derecha de de la página 35 en el marco derecho vertical 9 menos 12 menos 6 8 bueno pues fijaros bien aquí la matriz el cero hace el papel de la matriz nula la matriz nula hace el papel de cero digo al revés entonces fijaros daros cuenta de que a pesar de ser distintas estas matrices de la matriz cero no son la matriz cero es evidente fijémonos en que cuando multiplicamos da la matriz cero al multiplicar veréis que lo podéis comprobar da la matriz nula entonces decimos pues decimos pues que a y b dividen a la matriz cero es decir son divisores matrices que dividen a la matriz nula divisores de cero lo llamamos así divisores de cero los divisores de cero se entiende que son elementos que son distintos de cero ¿vale? distintos de cero en cambio aquí en los números reales no hay no existen divisores de cero porque para que se cumpla repito que un producto sea cero o bien a es cero uno de los factores o bien el otro factor es cero y no hay más posibilidades pero en cambio en las matrices eso no no sucede son propiedades interesantes bueno otra cosa que quería comentar que no no la tenéis en el libro pero es una propiedad es una operación combinada con la operación combinada de producto y suma en matrices cuadradas de producto y suma con matrices cuadradas se cumple la llamada se cumple propiedad distributiva distributiva del producto con respecto de la suma así por ejemplo si si a, b y c son matrices de orden cuadradas de orden 2 cuadradas de orden 2 de orden n en general de n filas por n columnas n filas por n columnas por n columnas matrices cuadradas de la misma dimensión del mismo número de filas y el mismo número de columnas entonces al multiplicar a por b más c obtenemos lo mismo que si multiplicamos a por b luego a por c y lo que obtenemos lo sumamos esta es la llamada propiedad distributiva luego voy a hacer ahora voy a hacer también un comentario que es relativo a las potencias potencias de potencias potenciación de una matriz con exponente un número no negativo un número entero no negativo entero no negativo bueno ¿cómo se hacen las potencias? se indican así dada una matriz A A cuadrada tiene que ser esa matriz estamos hablando de matrices cuadradas ahora en relación a esto que estoy apuntando cuando tenemos una matriz A la potencia enésima de A se define así como con los números A por A por A no hace falta poner el punto si no se pone nada se entiende que estamos multiplicando ¿vale? es N veces así se define la potencia de una matriz bueno solo un comentario en relación a eso comentario esta notación la notación A menos uno no indica una potencia sino de una matriz sino cuando existe cuando existe cuando existe cuando exista se refiere a la matriz que solo hay una inversa asociada a ya he hablado de esto antes un poco asociada a A es decir a a la matriz que cumple que A por la matriz esa matriz inversa es igual a la matriz inversa por A se puede hacer el producto cambiando el orden en este caso es una excepción a la propiedad anticonmutativa y esto da la matriz identidad ¿vale? se refiere a eso matriz identidad no a una potencia lo aclaro porque a veces lo confundís con una potencia y no es así las potencias de las matrices no no tiene sentido hablar de potencias con exponentes enteros negativos ¿vale? bueno solo positivos luego más adelante ya os hablaré de las matrices las matrices cíclicas y las recurrencias en las potencias o sea reglas de reglas de que cuando cuando hacemos una potencia aparece la estructura de una matriz en forma de regla y eso lo veremos también en los ejercicios pero no quiero alargar demasiado el vídeo así que lo paro aquí y seguiremos más adelante ¿vale? hasta la próxima amén y doctor que